En una rueda de prensa junto al alcalde de Coria del Río, Modesto González, y el cónsul honorario de Japón en Sevilla, José Japón, la delegada de Turismo de Sanlúcar, María Jesús Herencia, presentó ayer los actos que se celebrarán en nuestra ciudad con motivo del 400 aniversario de la llegada de la Embajada Keicho a Coria del Río. Ese evento organizado por el Ayuntamiento de Coria contará con la colaboración del Ayuntamiento de Sanlúcar y la Fundación Casa Medina Sidonia, a fin de rememorar la última etapa del viaje que la Embajada Keicho, encabezada por Asekura Tsunenaga, emprendió por el Guadalquivir desde su desembocadura hasta la localidad sevillana. En ese contexto, según explicó Herencia, el próximo 10 de octubre será recibido en Sanlúcar el descendiente en decimotercera generación de Asekura Tsunenaga, Asekura Tsunetaka, así como el embajador de Japón en España. Ese mismo día visitarán el Archivo Ducal de Medina Sidonia y otros lugares de interés y pernoctarán en la ciudad. En la mañana del 11 de octubre partirá desde Bajo de Guía la Goleta Zatko, un barco de época que recreará el viaje de Asekura y los suyos hace 400 años, trayecto para el que el Duque de Medina Sidonia, Alonso Pérez de Guzmán y Soto Mayor, a instancias del Cabildo de Sevilla, armó dos galeras que condujeron a la expedición a la Villa de Coria del Río. Sanlúcar no podía estar fuera de esta actividad porque a Sanlúcar, como he dicho antes, si la identifican es por gastronomía y por vino, pero no podemos olvidar el patrimonio cultural histórico que Sanlúcar ha tenido desde años atrás. Sanlúcar fue un puerto de cargadores de India, un puerto de señorío que dio a Sanlúcar una gran nobleza y un gran señorío que era una ciudad de gran riqueza, puesto que era un puerto de entrada y de salida de mercancía. No solo era un puerto de entrada y de salida de mercancía, que sí dio a la ciudad bastante dinero y comercio, pero sí también pasaron muchas civilizaciones y prueba de ello es el gran patrimonio cultural histórico con el que cuenta mi ciudad y que estamos apoyando mucho para que todo el mundo conozca lo que es Sanlúcar. Gracias. 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 Gracias.